¡Yukimaru! 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 Angie, no puedo hacerlo. Me niego a dejar que un hombre cualquiera que no conozco esté conmigo. ¡No! ¡No pueden obligarme! Tienes razón. ¡Jamás haría eso! ¡El plan C tampoco vale! La verdad es que tienes un cabello hermoso. Es evidente por qué te llaman la huérfana blanca. Pronto hombres de todo el continente se amontonarán para verte. Hay que ver. ¿Todavía esperas a ese chico? ¿Tu caballero de ojos negros? Ni siquiera sabes si sigue vivo. ¿Cómo se llamaba? ¿Yuki? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que has dejado que mi futura esposa escape? ¡Una mierda! ¡Movéd el culo y tráedmela ahora mismo, cabrones inútiles! Lady Fena, ¿estáis bien? ¡Ah, esto! ¡Tranquila! ¡Solo es un arañazo! ¡Oh, carayas! ¡Soy el caballero de Houtman! ¡Oto el relámpago! Lady Fena, no olvidéis abrigaros para no coger más fría. ¡A batir! Lady Fena, hemos venido a rescataros. Oye, la culpa es tuya por llevarnos en dirección contraria. Sí, tened mucho cuidado ahí fuera. Ah, estás oliendo la igusa de bambú del tatami. Supongo que los occidentales no estáis familiarizados. Encantado, soy Yukihisa Sanada. Y soy el líder de esta isla secreta. No migran. Siempre han estado en esta isla. No vuelan muy bien. No tiene sentido. Debe haber alguna razón. ¿Por qué te llevó en un viaje tan peligroso? No sé por qué lo hizo. A no ser que la meta del viaje tuviera algo que ver contigo. No. Tendría sentido. Es perfecta. Un talad de miso y a la parrilla. Tiene un paladar nefasto. ¡Esto ya está! ¡Venid aquí! ¡Cuántas veces tengo que deciros lo mismo! ¡Estáos quietos! ¡Estáos! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está!